Listo, entonces dejamos en el anterior con la teoría y ahora sí procedemos al código. Entonces, lo primero es que vamos a estar trabajando sobre todo con esta librería que se llama sklear. Recuerden que si alguno no la tiene instalada en su computadora, puede crear un entorno virtual y en ese entorno virtual poner py-3pin install y el nombre en este caso que sería sklear. Cuando nosotros le damos play a esto, pues en el colab sencillamente lo hago es para traerme los shortcuts, ¿cierto? de sklear y ahora sí vamos a empezar en serio. Entonces voy a coger de esa librería sklear, hay una parte que son los set de datos y me voy a traer precisamente un conjunto de datos confiables. Recuerden lo que vimos en la primera sesión de buscar datos confiables y también voy a poner acá sklear, que dice traer el model selection e importar una librería que se llama train split, una función de hecho, dentro de model selection. Entonces, ¿para qué nos va a ayudar cada una de estas cosas? Primero, el primero nos va a permitir traer un set de datos con la set de flores. Ya vamos a ver en qué consiste. Si aquí le doy, digamos, ese set de datos iris igual a load iris, que es la función, notemos lo siguiente, ¿qué dice acá? Dice que load iris retorna un set de datos de clasificación, que está compuesto por tres clases y unas muestras de 50 por clase, o sea, un total de 150, con una dimensionalidad de 4, es decir, que tiene 4 características principales, ¿cierto? Aquí nos dice que retorna los datos, que son como tal cada una de esas características que tenemos por cada uno de ellos, el target names, los targets, ¿cierto? Y así sucesivamente. Vamos a ver, pues, cómo está compuesto este set de datos por dentro para entenderlo mejor. Si yo le doy aquí iris.case, él me va a traer todos los elementos que hacen parte de este diccionario, ¿cierto? Entonces me dice, ve, tenés acá, adentro data, target, target names, description, feature names y file names. Si de pronto hay dudas con los diccionarios, recomiendo que vayas y veas en los videos de fundamento de programación, hay uno que habla precisamente de esto, de los diccionarios. Entonces, continuando con esto, vamos a mostrar en pantalla el contenido de la llave, en este caso, iris. Y voy a mirar qué hay ahí adentro en data. Entonces miremos que cada data tiene como tal un conjunto de datos, ¿cierto? Es básicamente una lista de 4 elementos. ¿Qué representan cada uno de esos 4 valores? Bueno, eso lo entenderemos cuando leemos aquí iris, en este caso print. De hecho, como estamos en cola, podríamos hacer directamente iris. Y aquí darle sencillamente, target names, y él mostraría la cuestión. Aquí tendríamos nuestro target names. Y bueno, después del print, debería aparecernos nuestros targets. Entonces dice que aquí tenemos estos targets, y que dice que para cada esas 4 características están referenciando a 3 grupos, que son cetosas, versicolor y virginica. Ahora, ¿qué son cada una de esas 4 características? La podemos ver de la siguiente forma. Voy a comentar este para que no nos salga ahí. Y sería con feature names, que sería precisamente el nombre de las características. Feature names. Si yo le doy aquí esto, miren que dice 4, exactamente. Cépalo, largo del cépalo en centímetros, ancho del cépalo en centímetros, largo del cépalo en centímetros, y ancho del cépalo en centímetros. Perfecto. Eso quiere decir, que cada una de las cosas que nosotros veíamos acá, voy a poner nada más el primer renglóncito. Cada una de las cosas que nosotros veíamos acá, espérenme un momento, que traigo el primer renglón, es esto de acá que estamos viendo. 5.1 vendría a ser el largo del cépalo, 3.5 el ancho, 1.4 el largo del pétalo, y 0.2 el ancho del pétalo. Y con eso, es gol. ¿Qué nos queda faltando? Pues, podemos tener también, si nosotros quisiéramos entender esto a qué se refiere, esto es el primer conjunto de características, cómo hace la máquina, para saber, ve, es en este caso una cetosa versicolor verginica. Bueno, eso lo hace de la siguiente manera. Si yo le doy aquí, print, iris, iris pero evaluado en target, y a ese target lo pongo en la posición 0, van a ver que va a aparecer un número. De hecho, los primeros 50 elementos deberían salirme puro ceros, porque recuerden que lo que vimos era que estaba estructurado 50, 50, 50, haciendo referencia a cada una de sus clases. recordemos cuáles eran las clases, ¿cierto? Que eran, en este caso, los nombres de los targets. Entonces, si yo le doy aquí, que me muestra ese target name, en la posición 0, me dice, que es cetosa. Eso significa que esto representa 0 para cetosa, 1 para versicolor, y virginica, pues sería en este caso la número 2. O sea que si yo de aquí, de 51 a 100, si quiere pausa el video y dígame que va a salir ahí, pero mire que salen puros 1, porque serían los siguientes conjuntos de datos, y ya, por último estarían de la 100 a la 150, que sería como tal pues los dos. Perfecto. Ya con eso, entendimos cómo están estructurados los datos. Entonces tenemos una data, que corresponde a cuatro características principales, sabemos que son cada una de esas características, y cada una de esas apunta a un target. Pero hay un problema, y es el siguiente. Si yo en este momento, entrenara un algoritmo, con lo que tenemos hasta ahora, pues estaría bien, pero voy a tener una dificultad. Y es que necesito dividir esos 150 datos en dos etapas. Una primera, donde yo pueda tener una etapa de entrenamiento, y una segunda, donde yo pueda evaluar, qué tal me fue en el entrenamiento. Te vamos a llamar, datos de entrenamiento, y objetivos de entrenamiento, esa etapa precisamente, donde vamos a estar, entrenando a nuestra máquina, y vamos a llamar datos de prueba, y objetivos de prueba, donde vamos a estar evaluando, qué tan bien quedó entrenado nuestro algoritmo de clasificación. Entonces, para eso nos trajimos esta segunda librería, que es llamada 30S split. Y es que lo que hace es, precisamente, mire, divide las matrices, y lo arreglo, ¿cierto? En unos subsets, ¿cierto? En este caso, nosotros, miremos que aquí dice que, si uno no le ingresa nada, el test size, ese elemento de entrenamiento, será el 25%. Eso quiere decir, que el 75% de los datos, se utilizarán, para entrenar, y el 25% para ver, qué tal nos fue, en ese entrenamiento. Vamos a ver, cómo es eso. Entonces, aquí, voy a, al principio, solo poner, resultado, va a ser igual a, sencillamente, ese 30S split, y aquí, sencillamente, voy a ingresar, en primer lugar, iris, en data, porque deben ingresar los datos, y también, deben ingresar los objetivos, que están en iris target, y ya, con eso, quedaría listo. Si yo aquí, le doy print, el resultado, voy a anotar, lo siguiente, eso que logro hacer, miren pues muchachos, hizo lo siguiente, eso, me vuelve, primero, un arreglo, de unas características, ¿cierto? Después, me vuelve, esas características, a qué clase, pertenece, si acepto, a Virginia, o a Versicolor, y también, me vuelve, uno segundo, de este dato, es decir, él devuelve, primero, un primer arreglo, con los datos, para el entrenamiento, ¿si ven? Aquí empieza, un segundo arreglo, para los datos de prueba, y luego, las respuestas, correctas, para los datos, de entrenamiento, y las respuestas, correctas, para los datos, de prueba, eso es lo que devuelve, entonces, por eso, muchos, para no enredarse, en esta cuestión, lo que hacen, es que, ya que eso, devuelve, cuatro cosas, en vez de estar guardando, todo eso, en un resultado, lo guardan, en uno solo, en uno que sea, por ejemplo, data train, donde estarían diciendo, vea, aquí estamos, este va a ser, los datos de entrenamiento, data test, serían los datos de prueba, y recuerden, que los objetivos, serían, pues precisamente, el acepto, la versículo, ta, 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 entonces, existirían, los targets, de entrenamiento, y los targets, de prueba, listo, ahora, si yo le doy a esto, print, len, data train, me voy a dar cuenta, cuántos elementos tenemos, cierto, 112, los buenos en matemáticas, si tenemos, cámara no, calculadora, si tenemos, 150, por, 0.75, mire que nos da, aproximadamente, 112, que eso es lo que está haciendo, está dividiéndolo, en 112 datos, otra cosa, es que esta edición, la hace al azar, ahora, si yo también, imprimo, el tamaño, del target, de entrenamiento, vamos a notar, vamos a notar, que también es de 112, eso significa, que cuando yo miro acá, miren lo que voy a hacer, en este caso, voy a mostrar en pantalla, print, data train, en la posición 0, coma, data, en este caso sería, target, train, en la posición 0, mire lo que va a salir, va a decir, que puse en la posición 0, estas cuatro características, que corresponden, al número 2, claro, a él le tocó, revolver esos datos, porque recordemos, que estaba, muy organizados, que los primeros 50, eran estos, los segundos de estos, los terceros de esto, entonces, si solo cogíamos, los primeros 112, nos quedaríamos, con muchos datos, del primero y segunda clase, pero no de la tercera, cierto, entonces, por eso es que, vuelve al azar, y precisamente, para tratar de tener, algo coherente, y destruir de manera, lo más homogénea, posiblemente hablando, los datos, cierto, para ese, escenario de entrenamiento, entonces, claro, si yo le voy aquí, en la posición 1, pues, no necesariamente, tiene que salir también, del 2, miren que aquí salió, que esto, y si yo pongo acá, la 12, cualquier posición, no necesariamente, bueno, ahí fui de buenas, y le ajusté, a una, que también era un 1, miren aquí, en la 14, hay un 0, entonces, miren que, está muy variado, cierto, entonces, dan las características, y respectivamente, a quien le pertenece, claro, recuerden que, estos 0, 1, 2, 3, realmente, representan 0, cetosa, versicolor, o erginica, listo, bueno, con esto que acabamos de ver, ya logramos dividir, los datos, al azar, miren que hasta ahora, no hemos hablado, nada de KNN, esta parte era, sencillamente, la edición de los datos, al azar, si yo le voy aquí, eh, mostrar, eh, nuestro, len, de iris, eh, perdón, de data, test, versus, el len, de, target test, pues muestra, lo que se queda faltando, los 38, 38, voy a dejar este video hasta aquí, para que no quede muy largo, y sencillamente, eh, voy a subir, este código, aparte, cierto, pero en el siguiente video, que será cuando ya logremos, aplicar KNN, en la corriente, que sea. Gracias.